Estoy aburrido ¿Por qué granola quejosa otra vez? Hemos estado aquí durante miles miles, miles de años He visto pasar vidas enteras de animales delante de mi Y estoy aburrido Estoy aburrido Estoy aburrido ¿Por qué granola quejosa otra vez? Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Basta de rutina Hay nuevos episodios Este mes en Disney XD